Pa'l party, bajo con un conjunto rosa, pink, este perro con Balvin te lo goza, la chimbita la ñerita es una bella cosa, brrr, toma el Wimx, gato celosa. Hello, Kitty, eso que traes ahí, mami se te ve bien ricky, yo soy de R, dale, ma' vámonos ricky, si tú quieres wiki, te doy wiki-wiki, a la gata le diga hello. Kitty, eso que traes ahí, papi se te ve bien ricky, yo soy de R, dale, ma' vámonos ricky, si tú quieres wiki, te doy wiki-wiki, con Monorri, 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 con Monorri. Monorri, va ya llegó tu chacal, el que mueve el guacal, perro pa' los nenes, perro pa' la yal, ya ve que eres fina, te dicen bateal. ¿Y qué me vas a hacer, papi? Quiere que la azote, y ese culote, ponmelo en la cara, hasta que explote, se ve que eres mala, yo tu diablote, ponte perra diabla, y yo malote, quiere que la azote, que la escupa, que la ahorque, que la agarre nalgas, y que la choque, pónteme de espaldas, y que reboten, se ve que eres mala, y yo diablote. VAMONOS RIC, 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 VAMONOS RIC. Los azulitos hoy son gratitos, el bellaqueo es infinito, bellaco desde el chiquito Si la ves en la escuela, es una guía, le dicen la palma cha porque tiene todas las pastillas Ella no es una bella, que es una bellaca, me meto gol, Hugo Sánchez desde la esquina En un beat de un celito, rompiendo a Joselito, empezamos en el gueto, dice los boguetos Y si llamas al manilla, está ready la pandilla, cuidado, que tiburones en la orilla Ando, ando por tantito con mi Jorda nuevo, ando, ando por tantito con mi Jorda nuevo No son originales, pero se ven buenos, no son originales, pero se ven buenos Fue mono rico, mono rico, mono rico, mono rico, mono rico, mono riquis... Fue mono rico, mono rico, mono rico, mono riquis... woja Alba Él te trajo whisky yo te doy Don Periñon Quiero un puti reggaeton, si pero del chacalón De México a Medalló, te invito a poner añera con chacalón Muy hello Kitty por la city Fuma, creepy, creepy, cush Hello Kitty por la city Anda, freaky, freaky donut Hello Kitty, su color fao es el pink Todas de rosa anda con todo su team En la disco brillando como bling bling Como bling bling, como bling bling Vámonos rick, vámonos rick, vámonos rick Como monorico, 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 monorichis Como monorico, 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 monorichis Yo soy tu bella Kitty, la Yeti Kitty Si me lo pides papi yo me voy ricky Tengo lo que te pone papi bien freaky El color and hot day, la cintura chiqui Ando mi nabi rosa, la tuenguita rosa Si, yo soy una bella cosa Me pongo bellaca con un polvito rosa Llega la diosa y todas se ponen celosas Con el retro Balvin y mi Kitty Chela Si se hago pa'l party es con poca tela La que soporte y la que pueda Reggaeto mexicano, voy pa' la nueva escuela Dale Hello Kitty, eso que estás ahí Papi se te ve bien ricky Yo soy de R, dale, vámonos ricky Si tú quieres wiki, te doy wiki wiki Hello Kitty, eso que estás ahí Mami se te ve bien ricky Yo soy de R, dale, vámonos ricky Si tú quieres wiki, te doy wiki wiki Mátalos papi Mátalos papi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!